Hay dos cosas importantes, un ministro puede hacer lo que está en su presupuesto precisamente para que se pudiese realizar ese pago, se presentó un proyecto de presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa y fue aprobado y está vigente, por lo cual tenía la habilitación correspondiente para hacer ese pago. No, absolutamente no, ninguna, todo estuvo en el marco de legalidad. Dentro de los movimientos presupuestarios, al cierre del año pasado, había unos recursos que no se iban a ejecutar, se hicieron movimientos, pasaron por el proyecto de ley de presupuesto extraordinario de la República, se pagó una sentencia en firme que condenaba al Estado, que ya indicaba que se iba a proceder con el embargo de las cuentas, como expliqué la vez pasada, y recursos salieron del Consejo de Seguridad Vial, del Consejo Nacional de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas, o sea, se hizo una readecuación para poder pagar esa sentencia. Pero entonces no es que usted lo usó, dineros que deberían usarse para otros asuntos como reparaciones, ¿eso es correcto? No, porque ya estábamos a final de año, no habían contratos de conservación vial, ¿cómo hace usted para ejecutar recursos sin contratos y al final del año? Es absolutamente imposible. Gracias. 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 Gracias.